¿Qué pasa en tu cerebro cuando te emborrachas? Te lo explico en un minuto. El alcohol altera el trabajo de los neurotransmisores encargados de coordinar los estímulos que envía nuestro cerebro, inhibiendo y limitando la actividad eléctrica y química necesaria para que todo funcione en orden. Cuando esto sucede en el cerebelo, la parte del cerebro que coordina la actividad muscular, perdemos coordinación y equilibrio, lo que eventualmente provoca mareo, además de poco a poco perder fluidez en el habla. También se limita el funcionamiento de la corteza prefrontal, encargada del pensamiento cognitivo y el razonamiento lógico, por lo que no distinguimos cuando estamos haciendo el ridículo o cuando algo es peligroso. Además se afecta el hipotálamo y la hipófisis, partes del cerebro relacionadas con lo emocional y el equilibrio hormonal, por lo que se tiene un deseo sexual aumentado y poco control sobre nuestras emociones. Por eso es que le llamas a tu ex. Por último, el alcohol también produce una interrupción neuropsicológica y química del hipocampo, sección encargada de retener información nueva, por lo que pierdes la capacidad de crear nuevas memorias. Aunque de eso te vas a enterar en la resaca. Pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.